Ya se repitió Yamil, lo iba a quemar haciendo una foto Pero dijo, no, ya no, siempre no ¿Por qué haces eso, Yamil? Porque soy tonto ¿Por qué? ¿No eres tonto? ¿Por qué? No, no digas eso, Yamil Ok, las Bueno, pues, hola, el día de hoy Bueno, el día de ayer recibí una llamada del señor Yamil A donde íbamos a tener una sesión en la tarde Pero nos modificaron la hora un poquito Entonces nos dijeron que si podíamos ser a las 8 de la mañana estar en tequila Entonces a las 2 de la mañana me puse a cargar todo Bueno, pues ya son las 7 de la mañana Y vamos a hacer una sesión trash de unos novios del señor Yamil El cual me está invitando a participar en su sesión trash Y bueno, pues, por ahí Tenemos una sorpresita del señor Yamil y yo Que pronto les daremos a conocer Entonces no estén ese al pendiente Y vamos hacia tequila a hacer la sesión trash Salen, bye Bueno, pues nos encontramos aquí con Thalia y Jaime Que son novios del señor Yamil Y bueno, nos esperamos aquí en un campo de agave que yo no conocía Está aquí cerca de la gasolinería Y aquí nos vamos a internar Para poder hacer las fotos de Thalia y Jaime En su trash de dress aquí en tequila Entonces vamos a estar con el señor Yamil Aquí está ¿Cómo se siente usted nervioso? Mucho ¿Sí? ¿Por qué? Es mi primera vez Y bueno, este es Jaime Ok Y este es Thalia Hola Hola Y bueno, pues, vamos ahorita a internarnos aquí en los campos de agave Vamos a hacer la sesión Vamos a asistirle también al señor Yamil Porque no diga que nomás viene uno a hacer nada Y vamos a ver qué podemos hacer aquí De aquí nos vamos a ir al centro Y les voy a ir contando lo que vamos a ir haciendo Sale, bye Vamos aquí aprovechando al señor Yamil que está de rodilla Ya se tiró al piso el señor Yamil Siempre anda de arrastrado Y bueno Allá están los novios La idea La idea de hacer una sesión en los agaves Poder Este Aprovechar las líneas de los agaves El problema De hacer una sesión entre agaves Es que Como en este caso los agaves Traen punta Y están un poquito estrechos Entonces hay que tener mucho cuidado de pasar Porque Espinan Y espinan Durísimo Aquí estamos tratando de aprovechar El campo de agave Las líneas Los colores El contraste Y pues la verdad se ve muy bonito Miren Chequen como se ven allá los novios A lo lejos Vamos a ver si puedo hacer zoom Allá Allá está el señor Yamil Entonces estamos aprovechando Los puntos de fuga que te da el campo Te da el campo de agave Hacia allá Y tenemos un back muy bonito Que es el cerro que está ahí detrás Y eso nos permite hacer Un contraste muy bonito Y ya verán las fotos ¡Gracias! 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 Y ahorita el señor Yamil ¡Gracias! 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 ganadora exacto ok y bueno pues estamos aquí en la parte final del traje 3 de talía y jaime aquí en tequila y bueno el señor yamil está haciendo una foto que la va a hacer él y ya están quitando aquí los pendones patrios que están aquí sobre la calle que está en josé cuervo y bueno pues hace raitito estaba hablando de eso y ya los están quitando porque se acabó septiembre ya vamos a entrar a octubre y bueno pues ojalá les haya gustado este vídeo a donde estamos sacando fotos yamil calderón y un servidor y bueno pues no me queda más que recordarles que mi nombre es marco sánchez suscríbanse al canal sale bye y y y y y